¿Qué es la empresa de EducaLibro? Soy Enar León, soy la responsable de EducaLibro en un proyecto de factoría cultural y casa del lector y lo que he hecho a lo largo de toda mi carrera ha sido implementar tecnologías emergentes en distintos ámbitos, sobre todo vinculados con educación y vinculados con el sector editorial. Estuve en una empresa que luego la compró EducaRed, desarrollando contenidos digitales hace 15-16 años o más. Estuve en varias revistas, montando los portales que luego sacó, yo los puse en marcha con mis hijos, PlusesMás, todos los que sacó. Después he estado implementando las redes sociales, la estrategia digital ENESNE, que es una universidad de carreras de diseño y de videojuegos. Después, a partir de todo lo que aprendí ahí en videojuegos, decidí tratar de vincular los videojuegos con otros contenidos culturales. Estuve trabajando en una empresa de videojuegos y de ahí ya salté a Factoría Cultural, donde me encargo, entre otras cosas, también de temas de innovación y de cómo vincular las nuevas narrativas con los contenidos culturales. Creo que actualmente el foco está puesto en las herramientas en lugar de estar puesto en los alumnos. Y creo que tenemos que ir hacia ellos y pensar cómo están aprendiendo todo lo que tiene que ver con aprendizajes no formales. Cómo aprenden a imprimir en 3D o a construir una impresora en casa. Cómo aprenden los juegos, cómo están jugando. Una vez que tenemos eso claro, podemos pensar qué herramientas existen y qué capacidad narrativa tiene cada una de esas herramientas. Cuando ya mezclamos los tres datos es cuando podemos empezar a desarrollar contenidos que sean muy relevantes para nuestros usuarios finales, para nuestros alumnos y que saquen lo mejor de cada tecnología. Yo no puedo contar cualquier cosa con realidad aumentada, pero hay cosas que puedo explicar con realidad aumentada que van a hacer que el aprendizaje sea mucho más significativo para el alumno. Lo mismo con los videojuegos o lo mismo con las aplicaciones o lo mismo con los web documentales. Si yo conozco a la perfección la capacidad narrativa de cada una de estas herramientas y además sé cómo de forma espontánea está aprendiendo mi alumno, puedo cruzar esos datos para que el aprendizaje sea significativo, sea relevante y sea útil y motivador para nuestros alumnos.